Hola mis amores Bienvenidos a mi canal Amores, buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de la hora que usted me está mirando Y como vieron chicos en el título de este video Pues si, hoy tenemos una reseñita O les voy a estar hablando de Sobre mi experiencia Sobre este perfume Que es el Black Opium Le Perfume Que es el nuevo lanzamiento De este año, de 2023 Así que si usted es nuevo por aquí Me presento, mi nombre es Elena y este es el canal Beauty de Elena, los invito a que se suscriban Me regalen un like Y me dejen su comentario Y ahora que eso está al final, que ya vamos a comenzar Porque creo yo que estaba así como Demasiado cerca chicos Entonces bueno, pues aquí tenemos el perfume Y ya este perfume Pues yo le hice El unboxing anteriormente Está en el canal Y les voy a dejar el videito así En la cajita de información Pues para que lo vean Porque es un unboxing Con varios perfumes De nuevo lanzamiento Y entre eso pues está este Este perfume pues Empezamos Les enseño su cajita Que así se ve Es una cajita negra Y tiene estas letras Así como a relieve Y un tanto Agliteradas Digamos Y la botella se ve así Es igual que las demás botellas Déjenme que la limpie un poquitito Y aquí en el centro Pues no es transparente Simplemente que Pues no se nota La botella es negra Y bueno pues Creo que es muy parecida A muchos de los otros flankers Que tiene Esta Este perfume Ay bueno Les comentaré chicos Primero que nada Este es un perfume Que me encantó Cuando lo compré Pues lo compré En tienda Lo probé ahí mismo Y bueno pues Me gustó su Su fragancia Su aroma El olor Y bueno pues Ahí mismo lo compré No le di tiempo Ni de duración Ni lo probé Antes de comprarlo Simplemente Lo olí Y como me gustó Lo sentí Que fue un perfume Muy pero muy elegante Lo voy a estar estrayando Aquí en el papelito En este papelito Por aquí Por este lado Ok Miren Seca al momento O el papel Lo Bueno El perfume es súper rico Así Para mí es un perfume Muy muy rico Muy elegante Yo sobre todo Pienso que es un perfume Demasiado elegante Por eso fue que lo compré Fue mi primera impresión Cuando lo olí Yo dije Un perfume Elegantísimo Bello Es rico La verdad Es un tanto Dulce Y bueno pues Tiene notas de café Como tantos De estos Estos perfumes De black opium Pues creo que Su nota común Pues llega a ser El café Yo he probado Anteriormente Varios perfumes De este Y la verdad Es que si son ricos Me han gustado Muchos Pero así De enamorarme Para comprarlo Pues no Nunca lo he hecho Sin embargo Pues con este Si Este si Me encantó La El aroma Es Es bien rico En mi piel Ya yo Ya este perfume Ya yo lo he probado Lo he puesto a prueba De fuego Pero les tengo que decir Que lo he puesto A prueba de fuego En el tiempo De calor En días Soleados Días calurosos Lo que No me ha dado Una Un gran rendimiento El perfume Se proyecta bonito La verdad Es que si Y la estela Es una estela Alta A moderada Porque ya después Pues si Como que va bajando La duración No fue La esperada No fue la esperada Pero yo digo Que fue Porque Me parece Que no es Un perfume Para el calor Yo digo Que no es Un perfume Para el calor Yo lo tengo Reservado Si lo vamos A estar usando En el verano Diría yo Yo diría Que para el verano Nocturno Un verano De noche Que no está El sol Fuera Sino que Quizás Lo vamos A estar Disfrutando Un poquito Más Porque seguramente Vamos a estar Haciendo Una salida Elegante A algún lugar Así Donde esté Cerradito Con un airecito Acondicionado Pudiera ser Yo diría Que un cine Que una cena Pues algo así Como esto Yo si lo voy A estar usando En esta temporada De verano Pero en verano De noche Chicos En un verano De noche Esto sabemos Que lo podemos Usar Cada cual Toma sus propias Decisiones Y ya es A decisión Personal De cada una Cada cual Lo puede usar En el tiempo Que desee Como mejor Se pueda disfrutar Pero yo Yo pienso Que es un perfumito Que se puede disfrutar Más En lo que es El verano De noche O un tiempo Así fresquito Algo lluvioso Un día lluvioso Que no sea Algo así Que nos vaya A empalagar El perfume Pues para mi La verdad Es que si Me gustó A pesar De que esto Tiene unas Notas Solares Tiene notas Solares Este perfume La verdad En su secado Se siente Mucho Lo que es La vainilla A mi percepción Yo siento Mucho La vainilla En este perfume Pues mucho más Que el café Mucho más Que el café La verdad A mi no se me hace Un perfume Así que Le sienta Ese café Como tal Sabemos Que si Tiene sus Notas De café Porque creo Que lo que va Conectando Un flanquer Del otro Pudiera ser El café Yo no conozco Otros flanquers La verdad Chicas Aquí les vengo Y les digo Así Mi pensamiento Pero yo Más percibo Lo que es La vainilla Aquí en este perfume La verdad Es que si Mucha vainilla Así muy rica La verdad Que se hace bien Dulce El perfumito Se hace bastante Dulcecito Por eso Yo les diría O les digo Que yo lo estaría Usando Para un verano Pero un veranito Nocturno Un veranito Nocturno Para que No Para que Por lo menos A mi no me Empalague El perfume Y pues Quizás Tenga una mejor Proyección Y una mejor Duración En lo que es Pied Sé que con Este perfume Hay mucha Controversia Hay muchas chicas Que me dejaron Comentarios Cuando les hice El unboxing Creo que a muchas De ustedes Pues no les gustó El perfume No les proyectó No era lo que Ustedes esperaban Si sabemos Que es un perfume Costoso Este perfume Me está costando Como en 180 Dólares Aproximadamente Cuando yo lo compré Lo compré En Macy's En rebajas Y pues Lo compré Con un Creo que fue Como con un 15% De descuento Así que no lo compré En 180 dólares Pero de igual manera No fue un perfume Económico No fue un perfume Barato Entonces Pues para Para el precio Que tiene Si les puedo Decir que si Dejó a deber Aunque le daría Otra oportunidad En lo que es Otoño e invierno Un día lluvioso Y el verano De noche A ver que tal Un poquito más Lo que es la proyección La duración Porque durante el día En un día En días de calor Lo usé Y la verdad Es que no Me dio Lo que yo esperaba No me dio Lo que yo esperaba Pero que es una fragancia Rica Que es bonita Y que es elegante Pues si Si lo llega a ser La verdad Es que si lo es Y entonces Pues bueno Aquí yo vengo Y le comparto Mi experiencia Chicos Mi experiencia No a todas Nos va igual Con todos los perfumes Pero bueno Esta es La mía personal Ok Entonces Aquí tenemos Encontramos Que es un perfume Que tiene vainilla Que es un especiado Cálido Que tiene café Que es dulce Que es un floral Blanco Y que es Polvoso Y balsámico Y entonces Vamos a ver Lo que son sus notas Ahora mismo Vamos a las que son Las notas De salida Sus notas De salida Encontramos Pera Mandarina Mandarina verde Y canela Y en sus notas De corazón Encontramos Notas solares El jazmín Zambático Y flor Del naranjo Y en sus notas De corazón Encontramos Vainilla De madascar Vainilla De borbón Y vainilla Absoluta Café Vainilla Vainilla Oquidia Oquidia Vainillada Por favor Rectifíquenme Chicos Y pachuli Y entonces Pues bueno Aquí En lo que es La salida Yo la verdad No percibo Una salida Fresca De esa pera Ni Nada De la mandarina De la mandarina Verde La verdad Es que no No lo llego A percibir Quizás Una salida De canela Pues sí Porque la fragancia Sí se hace Pues bastante Dulce Bastante dulce Y bueno Pienso que es Con esa Sobre todo La vainilla De las Notas de base Que tiene un montón De vainillas Y entonces Pues ahí sí Yo no le siento Un perfume Que sea Floral Tampoco no le percibo Esas notas florales La verdad Es que no No Para mí Todo lo que yo percibo Por aquí Es quizás Esa vainilla Es lo que más Sobresalta A mi olfato Chicas Sé que Siempre se dice Que la nota De café Resaltante Pues no Para mí Hay una nota De café Pero será Muy ligera Porque yo No llevo A percibir Una nota De café Si tengo Otros perfumitos Que tienen Café Y se resalta Un poquitito Pero bueno Aquí yo no logro No logro Percibirlo La verdad Que esté ahí No sé No Pues no es Discutible Porque pues Ahí Ahí se declara Las notas Y bueno Pues Lo que quizás Lo haga Así Un tanto Quizás Veraniego Que la gente Le gusta Para el verano Sean esas notas Solares En el corazón Pero yo no lo siento Ni un perfume Fresco Ni un perfume Solar Para el verano Ya les digo Para el verano Caluroso Del sol Del día Pues para el verano Nocturno Yo si lo estaría Usando Un verano De noche Que nos vamos A vestir bonitas Y nos vamos A una cena Nos vamos A un cine Una tarde Ya Anocheciendo Pues también Nos vamos A ir a un A un bar A un club A bailar A lo que sea Oír música También lo estaría Usando Pues para ese Tipo de ocasión Yo pienso Que si Nos estaría Dando Un Este perfume Pues si le estaríamos Sacando pues Provechito Para esas ocasiones Pero es Mi percepción Chicas Así que Aquí se las Comparte Lo que De que La fragancia Es bonita Y es elegante A mi La verdad Es que si me parece Les enseño La botellita La botellita Se me hace Chicas Así como que Estuviera sucia A ver Si la La logramos Ok Pues por ahí Aquí está Así está Yo este perfumito Lo he usado Creo que En tres Ocasiones Tres ocasiones Porque he querido Pues ver Que tal Que tal La proyección Porque en la Primera vez Yo dije No me dio Lo que yo quería Y bueno Pues ya la segunda Y la tercera Pues la verdad Es que si Proyectaron un poquito Mejor Pero Si me dejaron A deber Un tantico En lo que es La duración La duración Del perfume Que creo Que fueron Como alrededor De Cinco horas Chicas Cinco horas No más Porque yo me aplico El perfume Bien temprano En la mañana Cuando me voy a trabajar Cerca de las Antes de las Siete de la mañana Yo a las seis Y media Ya me estoy aplicando Mi perfumito Y bueno Pues a medida Que va pasando El día Lo voy sintiendo O no Lo voy sintiendo Y yo recuerdo Ya como a las cinco Horas Pues ya este Perfumito Pues ya en piel No se percibía La verdad Entonces pues Ahí si Pues por eso Les digo Que fueron Alrededor de Cinco horitas Pero bueno Fue en un tiempo Muy muy caluroso Ya veremos En lo que es Un tiempo más fresco A ver que tal Entonces pues Bueno Pues hasta aquí Esta pequeña Reseñita Esta pequeña Eh Eh O mi experiencia Con este perfumito Y aquí vine Y se los compartí Así que Me despido A todos ustedes Como siempre Dando muchas Muchas gracias Y nos vemos En un próximo video Mis amores